Nosotros estamos caminando a la provincia nuevamente, bueno, llevando a nuestro candidato nacional a masa, haciendo campaña de poder con nuestros diputados nacionales y candidatos a diputados nacionales, pero también haciendo nuestro trabajo de candidato a gobernador y vice con Lucas Gilardo, porque siempre que salimos al interior de la provincia tratamos de llevarnos todo lo que sea necesario para poder seguir trabajando con nuestros equipos de gobierno en solucionar los problemas que aquejan puntualmente a cada lugar de la provincia donde estamos visitando. Tuvimos una reunión con apicultores, con cooperativa de apicultores, muy interesante porque hay que desarrollar esa actividad no solamente en Alvear, sino en toda la provincia. Tiene mucho futuro y hay que trabajar en eso. Y después, bueno, una reunión extensa con la Cámara de Comercio, Industria y Producción, Ganadería, me imagino que te abarca todas las facetas de la producción y el tema económico de Alvear, donde intercambiamos ideas. Hemos decidido trabajar juntos en algunos proyectos y algunos puntos que hay que desarrollar. Hablamos del trasvase del río Grande a la Tuel, de cómo utilizar esa agua, de cómo la vamos a hacer de que se convierta, convertir el agua en valor agregado, en hacer una distribución justa y equitativa de ese bien que es el más preciado de todos los mendocinos. El desarrollo de la ganadería, el desarrollo de la fruticultura, el desarrollo de las industrias anexas a esto y, por supuesto, digo, todo lo que es el desarrollo de energía, que es lo que nos hace falta para poner en marcha, porque no solamente es el agua y la tierra, sino que una vez que uno tiene la producción, necesita energía para poder industrializar, hacer el valor agregado para que tengamos valores distintos en nuestra producción y podamos tenerlo como mayor utilidad y mejores salarios que también en los que buscamos. Somos la alternativa para gobernar la provincia de Mendoza. Vamos a seguir trabajando, tenemos el apoyo, hemos estado con Roberto Ríguez, estuvimos con Matías Estebanato, estuvimos hoy en San Rafael con Omar y Emil Feli. El peronismo está unido, el peronismo está con condiciones y con ganas de ganar. Vamos a ganar la provincia, vamos a ganar los departamentos y vamos a ganar también la nación. Las encuestas son la medida de un momento, la verdad que yo no creo en las encuestas, no creo cuando nos va bien y cuando nos va mal. La última encuesta a nosotros nos dio un empate técnico con Demarchi, lo cual significa que hemos aumentado 4 puntos. Estamos cerca de Cornejo que sacó 25. Somos la alternativa, somos los distintos, vamos a trabajar para mejorar la vida de los mendocinos. Estamos en eso, vamos a hacer la alternativa, nos van a votar y vamos a dar vuelta cualquier pronóstico que hoy haya lo vamos a dar vuelta con trabajo y con gestión. Nuestra nave insignia en nuestra campaña, va a ser lo más importante que hagamos cuando gobernemos, porque creemos que a través de la construcción de viviendas no solamente vamos a empezar a terminar con un problema y un flagelo que hay que es la falta de construcción de viviendas en la provincia y el déficit habitacional, sino que vamos a generar fuentes de trabajo y vamos a reactivar la economía de la provincia rápidamente con esa inversión. No solamente estamos hablando del IPB, estamos hablando de un programa en serio de gobierno que vaya y una política de Estado que vaya a quienes lo necesitan en el caso de viviendas sociales, a quienes necesitan que lo acompañemos con garantías como son los inquilinos y cuentapropistas como monotributistas, subsidio de crédito para quien quiera construir su vivienda y la búsqueda y generación de un fideicomiso de construcción de vivienda donde hay aportes de capitales también de mendocinos que lo tienen los socios con una muy buena rentabilidad financiera cuando se termina el proceso, con garantía legal que es la construcción de una vivienda, con el acuerdo con programas especiales y con cajas de previsión para que hagan también aportes para construir vivienda, obtengan beneficios financieros pero construyan para sus propios asociados y con esto generar un círculo virtuoso, como decía mi abuelo, que en vez de invertir en dólares podamos invertir en ladrillos. Esto va a sacar adelante la provincia rápidamente y vamos a empezar a solucionar un problema que aqueja a los mendocinos.